Gracias, buenas noches, señor Gobernador, don Alberto Gretinek, querido Intendente de Viedma, querida Ministra del Turismo, querido Hugo Aristimuño, Secretario de Cultura, funcionarios provinciales y municipales, queridos vecinos de Viedma. Hoy estamos recordando un momento muy importante para los viedmenses, pero sobre todo para los rionegrinos, porque el 20 de octubre del año 73, que es una fecha que tiene fuerte vinculación con el devenir de nuestra ciudad, es sobre todas las cosas una fecha que tiene que ver con el proceso de organización de nuestra provincia y la culminación de ese proceso de organización provincial que comenzó en el año 57 con el dictado de la primera constitución. Fue justamente en ese momento, en ese ámbito, donde la decisión que debían tomar aquellos convencionales de establecer el lugar, la residencia definitiva de quienes debían gobernar la provincia, no pudieron hacerlo, no pudieron concretar esa definición, esa decisión, quedó postergada y ese texto constitucional del año 57 dijo que sería la legislatura, luego de 5 años, no antes de sancionada la constitución, la que debía fijar la capital definitiva de la provincia. De manera que quizá lo más importante de ese momento de organización de la provincia que se consumó en aquella constitución del 57 no se pudo concretar, no pudieron ponerse de acuerdo para establecer en qué lugar iban a residir las autoridades provinciales. Debieron pasar casi 18 años hasta que ese 20 de octubre del año 73 los rionegrinos representados en nuestro parlamento se pudieron poner de acuerdo y de manera unánime y definitiva declarar a nuestra provincia, a nuestra ciudad como capital definitiva de la provincia, cerrando ese proceso de organización provincial. Por lo tanto, como decía al principio, es una fecha que tiene que ver con nosotros, los que somos de acá, los vierneses, pero sobre todas las cosas tienen que ver con una provincia que el 20 de octubre del año 73 terminó de organizarse como tal y lo pudo hacer desde ideas y conceptos que siempre tienen vigencia, que tienen que ver con la integración de nuestra provincia con la unidad provincial. Debemos tomar de aquella fecha del 20 de octubre del 73 ese mensaje permanente y profundo que tiene que ver con la necesidad siempre de ir profundizando esos procesos de unidad, de integración que harán posible el desarrollo de la provincia. Por eso, en el recuerdo de esta fecha de la capitalidad de Viedma, tenemos que hacer una reflexión siempre mirando al futuro para que a partir de ese evento histórico podamos encontrar las claves para sentirnos más unidos y más integrados desde la cordillera del mar, desde el oeste de la provincia, hacia el este, de norte a sur. Es decir, para que cada día podamos sentirnos más rendimientos. Muchas gracias. 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 Gracias.